Me encuentro ahorita con una invitada muy importante, ella es Leis Lane Sodré y viene también de parte de la Embajada de Brasil. Pero ahora vamos a hablar en un rubro que a mí me apasiona, Sara. A ver, la cultura, la educación, la educación. Bienvenida, bienvenida. La oportunidad de estarmos aquí hablando de la cultura y de la educación de Brasil y que estamos llevando a los panameños a estudiar en Brasil. Eso me encanta, para conocer un poco, ¿cómo es la educación en Brasil? Sí, nosotros somos bien parecidos aquí con Panamá. Tenemos la primaria, la secundaria y después vienen las licenciaturas, las universidades. Los programas que tenemos aquí para los panameños, para los estudiantes panameños, es que terminan la secundaria aquí en Panamá y van a estudiar en Brasil. El programa se llama PQG, que es un programa del gobierno federal, donde el panameño no va a pagar para estudiar en Brasil. Toda la parte de la universidad, del estudio, no va a pagar. Lo único que tiene que custear es ahí su... El hospedaje. El hospedaje, sí, sí. Su vida ahí afuera de la universidad. La comida. Porque por el estudio no va a pagar nada. Pero hablas de estudio, hablas a nivel de carreras. Carreras, sí. O cursos de idiomas. No, 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 carreras de todo. Todas las universidades federales, que son las mejores de Brasil, y todas las universidades de norte a sur, todas las universidades participan del programa. Y claro que dan cursos de portugués también, ¿no? Sí, el estudiante panameño tiene la oportunidad. El primer año cuando llega a Brasil va a estudiar portugués. Excelente. Puro portugués para aprender, porque nosotros estamos ahí aislados. Somos el único país de América Latina que no hablamos español. Claro. Entonces, sí. Y la verdad es que sales con una carrera en otro país, culturalmente enriquecido, y con otro idioma, que aporta mucho a la hora de las relaciones internacionales también. Claro, y de turistas que uno tenga. Sí, y ya es una tradición, porque hace ayer, en una actividad en que estábamos con nuestros parceros ahí, encontramos un doctor que se graduó en Brasil en 1963. Fue uno de los primeros que salió de Panamá, porque antes, cuando inició el programa, salían aquí 100 panameños por programa para estudiar a Brasil. Entonces, tenemos aquí en Panamá doctores, tenemos médicos, deontólogos. Me iba a preguntar, ¿cuáles son las carreras? Todas. 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 Pero así que digas, el panameño tiene esta favorita que se va a estudiar a Brasil, o Brasil por excelencia quizás. Bueno, aquí nosotros somos demasiado buenos, muy buenos en la medicina, muy buenos en la gastronomía. ¿Qué? Lo que más buscan, veterinaria. Ok. Veterinaria. Sí, sí, sí. Veterinaria. Hay muchos veterinarios panameños graduados en Brasil. Y por ahí hay un boom de las mascotas increíbles. Ajá, sí, sí, sí. Me imagino por dónde va el tema también. Sí, y ahora también están por el tema de la agronomía, de eso, están los ingenieros agrónomos que van a estudiar en Brasil, porque tenemos ahí universidad de excelencia en el curso de agronomía por todo Brasil. Para aplicar a estos programas, ¿cómo se generan? ¿Cuántas plazas hay? Ahí mismo en la universidad con nosotros, el estudiante para aplicar, ahí en la página, en la página de la embajada, ingresa en la parte donde dice educacional, el sector educacional, y ahí van a estar los programas, que es el programa PQG, que es para licenciaturas, carreras, el PQPG, que es para maestría, doctorados, y hay un programa que es específico de la Marina de Brasil. Ahora mismo estoy con cuatro estudiantes que están para viajar a Brasil ahora en octubre. Ya están listos, ya fueron aprobados, están listos, ya preparando la visa. ¿Cuánto tiempo es como un año? No, 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 son cinco años. ¿A los cinco años de carrera? Sí, cinco años de carrera, y las demás, a depender de la carrera, cuatro a cinco años también. Lo importante es que no importa si uno no sabe portugués, porque uno va directamente a aprender. Iba a preguntar un poco los requisitos, porque probablemente el panameño mismo se ponga una barrera, pero es que yo no sé hablar, es que eso va a ser imposible, es que yo no voy a poder aprender. Es que me cuesta, es difícil. Es que me cuesta, o es que yo tengo que invertir seis meses antes en Panamá para yo aprender. No es necesario, no es necesario, porque ahora el gobierno de Brasil le da oportunidad para estudiar el portugués cuando llegue en Brasil. Va a estudiar un año de portugués. Fuera de la otra carrera. Antes de iniciar la carrera, se estudia el portugués. Y es mejor estudiarlo en el país, porque así es muy importante. Uno aprende las palabras, sí, sí, sí. Y este año el estudiante tiene la oportunidad de hacer amistad, de conocer la ciudad donde va a vivir, mientras está estudiando. Sí, sí, hacer turismo. ¿Y estas universidades o estos programas se llevan a cabo en Río o están también en otras áreas aledañas? En todo país, todas las capitales, todas las ciudades, donde tiene universidades federales, hay el programa PQG. ¿Los periodos de inscripciones vienen siendo más o menos cuándo? Siempre de mayo a julio de cada año. No hay una fecha fija. Ok. Pero ahí subimos en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, en la propia página de la embajada. Y ahí ponemos la información. Creo que sale en pantalla. Arroba en Brasil. Arroba en Brasil. Sí, sí, sí. Punto Panamá y la red. Arroba en Brasil, PTY. Arroba, sí, sí. Sí, PTY. Ajá, PTY, sí, sí. Arroba en Brasil, PTY. Excelente. También para conversar un poco de la cultura, ya entramos en el tema de educación y, bueno, siempre es importante resaltar esa cultura hermosa de Brasil. No, la cultura, estamos traiendo la cultura de Brasil a través de la gastronomía, a través de la música, la capoeira que ya se presentó aquí, a través de nuestras personas que hacen manualidad. Este es un trabajo, un trabajo de manualidad de una brasileña aquí en Panamá, Ane hace maravillas con papel. Ah, ¿esto es papel? Este es papel. Es que se ve y parece que es pesado como de madera. No, no, es papel, sí, es papel. Es papel. Voy a poner la L para que no... Sí, sí. Y acá tengo también... Y la alegría de su gente. Sí, sí. ¡Brigadero! Estoy aquí a un vaso de la fresa, la frescilla. Ya se perdió una fresa por ahí. No, y tiene brigadeiro, van a tener que probar el brigadeiro porque Vive el Pan hace maravillas con la gastronomía de Brasil, con los dulces, con los panes. Vianney va a estar aquí con ustedes, va a hablar mejor de todo que hace ahí. Y le invitamos a todos, con la cultura de Brasil, va a estar en el hipódromo el 14 de mediodía hasta las 9 de la noche, pero somos brasileños. Y los brasileños, los panameños, les gusta la fiesta. Entonces, mientras hay música... Un poquito más. Un poquito, se quiere decir. Una orilla más. Ajá, sí, sí, sí. Y ahí los muchachos van a estar con nosotros de que sofá samba que están aquí en el programa. Van a tener como shows también, ¿no? Sí, vamos a tener presentación de capoeira. Ok. Vamos a tener la primera escuela de samba de Panamá, que se llama Unidos de Peno Nomé, de hecho, Imperio, de hecho, a falar de Peno Nomé, que la escuela tiene como madriña la Estacio de Sá, que fue campeona del carnaval de Brasil este año con el tema del Cristo Negro de Panamá. ¡Guau! Entonces, ellos van a estar ahí con la batería de la escuela de samba. De hecho, hubo una delegación muy grande de panameños en este carnaval que acaba de pasar. Sí, 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 sí. ¿Eso es el 14? El 14 en el hipódromo. Y vamos a tener otras atracciones ahí. Comida. Sí, comida, caipirinha. Vamos a tener caipirinha. Sí, sí, va a estar la caipirinha. Hay que estar pendiente de las redes, entonces. Sí, sí. En nuestras páginas ahí tiene toda la información, toda la agenda de la fiesta que va a estar todo el día ahí en el hipódromo. Oye, es verdad. Y dígame algo, ya para finalizar, ¿cómo se ha sentido con los panameños ahora que usted ha tenido la oportunidad de compartir con todos por acá? ¿Cómo le ha dicho? El panameño es como nosotros. ¿Verdad? Entonces, sí, sí. Yo me siento muy aquí, muy feliz, muy contenta porque somos parecidos. Somos parecidos. Somos parecidos, sí, sí, sí. Qué bueno, mil gracias, de verdad. A nosotros nos sirve como, tú sabes, como abre boca, porque nuestras fiestas patrias son en noviembre. Ajá. Estamos arrancando desde ya. Celebrando. Estamos cerquitas. Sí, sí, como decimos en Brasil, estamos esquentando los tamborines para las fiestas patrias de Panamá. Exacto. A ver, a ver, ¿cómo fue eso? Estamos, estamos... Esquentando los tamborines. Estamos desquistando los tamborines. Sí, sí. Igualito. ¿No? Y yo así. ¿Salió bien? Sí, sí, así mismo es. No, yo ya le dije, va a salir de aquí hablando portugués las doce. Me encanta, yo quiero, yo quiero. Me encanta, me encanta como suena. Es como, tiene como un ritmito así chévere. Sí, chévere. Mil gracias. Mil gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esperamos a todos ahí en el hipódromo, el 14, donde vamos a reunir toda la gastronomía, todos los parceros de Brasil que tiene aquí en Panamá, los restaurantes, los bares, y vamos a estar con comida y bebidas de Brasil para todos. Y ahí, la entrada en el hipódromo es gratuita. Excelente. Sí. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá. Rodicio, carne. Sí, van a tener, sí, 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 está ahí los segredos de la carne que tiene el churrasco. Sí. Hay de todo. Dígame algo. ¿Cómo digo? Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Con cortes. Vamos a un corte comercial. Comercial. Vamos a un corte comercial.